Acá en Fundación Lidera Escondida estamos celebrando los 15 años de historia de Antofagasta en 100 palabras y los más de 74.000 cuentos que han llegado en la historia del concurso. Celebramos la creatividad de cientos de antofagastinos y antofagastinas que despliegan su imaginación para escribir un cuento en hasta 100 palabras. Y conoceremos los otros finalistas dentro de los 7.000 cuentos que llegaron a esta versión del concurso. Para nosotros esta iniciativa es muy importante, lo que comenzó con un tíñido concurso de cuentos, ¿no es cierto? El día de hoy es parte del plan de cultura, patrimonio y territorio que Escondida BHP implementa e impulsa año a año. Y esperamos también que más personas puedan sumarse para Antofagastinas en 100 palabras 2025. Gracias por ver el video.